es una historia retorcida y a la vez muy simple hay una nave espacial con astronautas de otro mundo que sufre un accidente galáctico y no va que se estrella en la tierra pero no ahora sino hace 65 millones de años con tal mala suerte que caen en un barrio lleno de dinosaurios y si hay dinosaurios yo me anoto anótame dale javier aguirre esto es ahí nos vimos el podcast de pantallas de cosas para ver del no de página 12 y te vengo a hablar de 65 al borde de la extinción película de ciencia ficción acción cine catástrofe que se estrenó hace un par de semanas en cines argentinos y es obra de los mismos realizadores de un lugar en silencio el protagonista casi excluyente es este padre de familia y padre adoptivo el omnipresente kylo ren adam driver homo sapiens alienígena que cae en este planeta en pleno período cretácico un día de lluvia de lluvia de meteoritos y que no contento con tener que sobrevivir entre dinosaurios le toca lidiar encima con el spoiler catástrofe más viejo de la historia terrícola está por caer un meteorito el meteorito el que se cargó a los dinosaurios a ver es la mejor película de astronautas y no 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 es la mejor película de dinosaurios no tampoco es la mejor película de meteoritos y cataclismos no voy a mentirte march es la mejor película de supervivencia y sabemos que no y entonces porque la voy a ver bueno precisamente porque tiene al mismo tiempo dinosaurios astronautas supervivencia meteoritos cataclismos cómo vas a rechazar ese caramelo es como ir a un tenedor libre y si quiero papas fritas asado ravioles helado sushi ensalada rusa morse y pan siga todo como dice andy chango género qué planeta de mierda las críticas a 65 le han dado más duro que el meteorito haya ellas en su defensa quiero decir que repeler el ataque de un tiranosaurus rex con una escopeta de rayos láser es algo que en 65 millones de años y 120 años de cine ponele todavía no habíamos visto nunca o prácticamente nunca unas ganas de agarrar el blaster y encarar i